Hola mis niños, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar una nueva semana en nuestra clase de computación. Espero que todos se encuentren muy bien, muy felices de empezar a trabajar una nueva clase de computación. En esta oportunidad nosotros vamos a conocer un poquito sobre las teclas de direcciones que encontramos en nuestro teclado. Las teclitas de direcciones son estas flechitas nosotros que podemos encontrar en nuestro teclado. Son flechitas que se van hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Primero ustedes deben de recordar que nuestro teclado nos va a permitir ingresar datos a nuestra computadora. Pueden ser nombres, pueden ser palabras, pueden ser números de teléfono, etc. ¿Sí niños? Muy bien. Aquí yo les puedo mostrar cuáles son las teclas de direcciones. Ustedes pueden ver en su teclado, pueden encontrar, miren, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Si nosotros pulsamos cualquiera de estas teclas, nos vamos a poder mover en nuestra hoja de trabajo, en donde estamos trabajando. ¿Sí? Nos vamos a poder mover. Vamos a poder subir, bajar, movernos a la derecha, movernos a la izquierda. ¿Ya? Eso lo vamos a nosotros ir viendo, por ejemplo, a través del cursor. ¿Qué es el cursor? Pues el cursor es una pequeña flechita o una línea que encontramos dentro de nuestra hoja de trabajo. ¿Ya? Esas son las teclas direccionales que encontramos en nuestro teclado. ¿Sí? Son flechitas que nos van a permitir movernos hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Ya? Esa es la función de nuestras teclas direccionales. Nos permiten movernos o desplazarnos en nuestra área de trabajo o en nuestra hoja de trabajo. ¿Sí? Muy bien, mis pequeños, luego de haber escuchado esta pequeña explicación, pasamos a desarrollar nuestra ficha para seguir conociendo un poquito más sobre nuestras teclas direccionales. Muy bien, mis niños, nos encontramos ya en su práctica. ¿Sí? Recuerden que primero deben de pedirle ayuda a papá o a mamá para que les puedan imprimir su hoja de trabajo. ¿Sí? Luego de eso, ¿qué vamos a realizar? Miren, yo también tengo acá mi hoja de trabajo, ya la tengo impresa también yo para poder trabajarla. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a primero embolillar papel amarillo. Miren, la vamos a hacer pequeñas bolitas. Por ejemplo, yo acá tengo un pedacito de papel, estoy haciendo pequeñas bolitas. ¿Ya? Vamos a hacer bolitas, bolitas. Vamos a embolillar con papel de color amarillo. Luego de que hemos embolillado, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pegar dentro de nuestras flechas de direcciones o flechas direccionales, ¿ya? Sobre nuestras teclas de direcciones las vamos a pegar. Por ejemplo, miren acá, yo tengo mi hoja, ahí está. Y tengo, no tengo, bueno, papel amarillo, pero tengo un moradito que está haciendo bolitas y las vamos a pegar dentro, ¿ya? Vamos a pegar en las cuatro flechitas. En la flechita de arriba, de abajo, de la derecha y de la izquierda. Luego que hemos terminado de pegar nuestras bolitas de papel de color amarillo, vamos a encerrar con nuestro color rojo, vamos a hacer circulitos, vamos a encerrar las flechitas, la flecha de arriba, la flecha de abajo, la flecha de la derecha y la flecha de la izquierda, ¿ya? Eso lo vamos a ir encerrando con nuestro color rojo, ¿sí? Recuerden trabajar con mucha calma, con mucha paciencia para que les salgan tan lindos sus trabajos como siempre lo vienen haciendo. Muy bien, mis niños, hasta aquí nos vamos a quedar. Nos estamos encontrando la siguiente semana para desarrollar juntos una nueva práctica de computación. Nos vemos, se me cuida mucho, nos estamos encontrando la siguiente semana.